y Miral Lima, 101 medallas en total. Realmente fue una actuación histórica para la delegación argentina, esto vale remarcarlo. Ya estoy confundido, no sé si fuiste vos o Bonadeo, pero uno de los dos los vi porque eras vos y Bonadeo los dos que yo miraba. ¿Puede ser que años anteriores la Argentina ganaba mucho más medallas? ¿O yo estoy confundido con otra? No, 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 no. Antes de esto. No sé si tenemos la otra placa, acá te voy a marcar las actuaciones históricas. Las mejores actuaciones. Las dos mejores fueron con participación en los Panamericanos que se desarrollaron en Argentina. En Buenos Aires, 1951. Ah, bueno, pero ve, ahí está. Pará, 68 de oro y 154 medallas. Esta fue la mejor actuación. Ah, bueno, ahí está. En Mar del Plata, 95, otra vez, cede nuestro país, 40 de oro y 159 medallas en total. Y mirá ahora, mirá ahora. Por eso te digo que superaron los registros anteriores y se colocan en el tercer lugar como la mejor actuación. Ahí está. Con 32 de oro y 101 medallas. Atrás quedaron lo que fue México, 55, con 27 de oro y 80 medallas en total. Y Winnipeg, 99, con 25 de oro y 72 medallas. Por eso los registros fueron muy buenos. Y Argentina, en Lima 2019, consiguió su tercera mejor actuación en la historia de los Juegos Panamericanos. Pablo, te pregunto por la distancia en el tiempo. En Buenos Aires del 51, no sé si viajaban tantos deportistas. Claro, no había de otros lugares. Por eso Argentina, al ser local, una representante en todas las disciplinas, tenía más chances, tal vez. Había más chances y no eran tantas las disciplinas. Por eso vale remarcar y subrayar lo que fue ahora. Porque estamos hablando alrededor de 40 deportes, 61 disciplinas. Porque, por ejemplo, Pelota Vasca tiene diferentes modalidades. Un deporte, pero con diferentes modalidades. Por eso estamos hablando de 61 disciplinas. Y Argentina consiguió muy, pero muy buenas actuaciones. Así que felicitaciones a los sembrarianos, felicitaciones a los deportistas argentinos. En este caso, en los Juegos Panamericanos, hay 22 deportes que aprovechan los Juegos Panamericanos para conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. No todos los deportes pelean por una clasificación a los Juegos Olímpicos porque, por ejemplo, el básquetbol tiene el pre-olímpico. Es el torneo previo para la clasificación. Es como el pre-mate. Exactamente, como el pre-mate. Sería pre-olímpico. En este caso, hay algunos deportes que ya en Lima, en los Juegos Panamericanos, consiguieron la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Impecable, señores. Felicitaciones a toda la familia de los sembrarianos. Es de oro, vale oro. Pablito también. Vale el oro, ¿loro? Señores. ¡Dólares, vale! Atención, gente de San Benito que nos mira mucho. Colonia Avellaneda, por supuesto, para nada. Vamos al Instituto Gabriela Brimer. Este es el jardín materno infantil inclusivo, único en la región. De oro. Con sala de 45 días a 5 años. Preinscripción abierta al primer grado ciclo lectivo 2020. Inscripciones abiertas durante todo el año. Instalaciones nuevas con salas climatizadas. Monitoreo continuo con cámaras de seguridad en todas las salas. El Instituto Gabriela Brimer allí, con horario corrido. Por supuesto, está en calle 20 de junio. 1.574 de San Benito. Tenés los teléfonos de Claudia y de Mariela para que puedas consultar. Hace una llamadita o un día un WhatsApp también. No hay problema. Para el Instituto Gabriela Brimer. Aproba. Apurate, digo. Y aprovecha para la inscripción del año que viene. Vamos con más información un ratito, porque ahora nos espera Pampero. Pampero Paraná. Sí, encontrate con Pampero Paraná, que tiene todo para que en estas épocas de frío puedas abrigarte, pero también estará la moda al mismo tiempo con Pampero Paraná. Buscános en las redes sociales, en Facebook, por supuesto. Estamos en Gualeguaychú y Montecaseros. Hacé como nosotros y vestíte con Pampero Paraná, porque Pampero Paraná viste tu vida. ¿Usted quiere saber a esta hora cómo es la situación de los colectivos en Paraná? Y qué es lo que ha pasado en la jornada, nos cuenta Eliana Sánchez. Bueno, el colectivo sigue sin pasar. Así lo tenemos que decir. Qué tema, ¿eh? No funciona el transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná y todo el área metropolitana. ¿Por qué? Porque todavía las partes no han llegado a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuál sería la solución? Hasta el momento, a los choferes, lo único que están esperando y lo único que destrabaría este conflicto es que la empresa deposite el dinero. ¿Qué dinero? Bueno, el dinero que se les adeuda respecto al salario con la escala actualizada, respecto a los días de paros que se les descontaron, aunque en los días, en los encuentros anteriores, en la Secretaría de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo se habían comprometido los empresarios a no descontar los días de paro. ¿Qué es esto? ¿Esto pasó ahí en la puerta de la Secretaría de Trabajo? Bueno, esto fue lo que sucedió hoy a la mañana después de la reunión cuando se decidió ir a un cuarto intermedio. ¿Sí? Pongan la plata, la, 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 es lo que cantaban. Ah. Pongan la plata, la, 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 es lo que cantaban los choferes que se movilizaron desde la terminal, desde la cabecera que ellos tienen, hacia la Secretaría de Trabajo. Esta es la reunión donde estuvieron presentes todas las partes, tanto la empresa como...